Bueno, bien, estamos con el presidente del bloque de Juntos por el Cambio, el señor Mateo Natalini. Bueno, Mateo, maratónica. Sí, bueno, maratónica, pero con un variado de temas sumamente importante que vuelve a mostrar la productividad de nuestro bloque, ¿no? Casi siete, ocho proyectos con propuestas superadoras que lamentablemente una de mano han sido tenidas en cuenta. Estábamos hablando también de esta rendición de cuenta, ahora estos espacios verdes, la otra cara que quizás muchos vecinos no sabían. Sí, seguro. A ver, analizar la sesión de hoy lleva más que cinco o seis minutos que pueda durar la noche. Seguro. Entrar en cada tema en particular amerita charlar una hora para poder explicarte el porqué de cada una de las posturas de nuestro bloque. Sí, lo lamentable y lo llamativo es que se exijan propuestas superadoras que hablan de buscar ayuda, de que la posición ayude y cuando presentamos temas realmente importantes y sobre todo temas importantes para tratar la pandemia, te digan que no. A veces sentimos que venimos acá, marcamos una posición, ejercemos nuestro trabajo responsablemente, pero te vas con la sensación amarga de que no podiste dar respeto a los vecinos. Mirá, recién veía una publicación, me pasaba en WhatsApp, de justamente un periodista que hablaba y exigía a los concejales que estén a la altura de las circunstancias. Yo creo que es un bloque que está a la altura de las circunstancias nuestro. Entonces, me parece que generalizar no está bueno y habría que preguntarse cuáles son los concejales que están a la altura de las circunstancias y cuáles no. Si vos proponés un consejo multidisciplinario con profesionales que tienen conocimiento específico, que tienen una mirada del vecino porque era totalmente independiente para asistirlo al intendente, ayudar a tomar las mejores decisiones que no impacten negativamente en la sociedad y te dicen que no, eso es no dejarse ayudar. Si por el otro lado vos le estás pidiendo que gestionen ante la región sanitaria 10 que disponga de un vacunatorio en el interior, no solo para que se vacune la gente contra la neumonía y la gripe, sino la posibilidad de facilitarle al vecino en el interior el acceso a una vacuna tan importante como el COVID y te dicen que no, me parece que no hay vocación de dejarse ayudar. Si vos hablás de asegurar la presencialidad en la escuela, declarar esencial el derecho de la educación para que nuestros alumnos estando acreditados científicamente que los contagios no se van a la escuela y te dicen que no, no se dejan ayudar o no hay un reconocimiento de que la educación es un servicio esencial. Si vos proponés un sistema de turnos como propusimos nosotros para que sea ordenado, para no exponer a gente que realmente tiene la enfermedad o a gente que está sana y tiene algún otro síntoma similar pero que no tiene COVID, que se contagie COVID y que pasen dos horas esperando para poder hacerse el hisopado, hacerlo de forma más organizada y cuidando a la gente y no te lo consideran y que no te lo argumenten, me parece una falta de respeto no hacia nosotros sino hacia la sociedad. Esas son propuestas superadoras. Nosotros hoy vinimos con una batería de propuestas superadoras a las que todas dicen que no. Si hablan todo el tiempo, por ejemplo, otro tema para resumirte más o menos todos los puntos que se fueron tocando, de que el personal de salud no solamente está reducido a los médicos sino que comprende a las enfermeras y a los auxiliares, a los técnicos, a la mucama, a los ambulancieros, a la gente que es de limpieza y después solamente votan un bono nada más para un sector, están discriminando. Cuando no consideran al empleado que lleva adelante la recolección de residuos que hace tiempo se viene exponiendo, que no solamente a la pandemia sino al clima adverso y no lo considera a darle un bono, también lo está discriminando. No hay un trato igualitario, ese trato igualitario es el que tanto habla. Cuando vos decís que en un proyecto no se está cumplimentando la ley que es necesario que vuelva a la Comisión para volver a tratarlo porque está dando algo que no es de similares características a lo que está desafectando y que necesariamente vos querés que el CAP se haga pero que se planifique si realmente vale la pena ser en un lugar donde ya el servicio estaría cubierto y ese CAP se va a otro lugar y que juntos lo analicemos porque todos representamos al pueblo y te dicen que no, que no lo vuelven a la Comisión y votan abusando de esa mayoría que tienen como lo vienen haciéndose muchísimo tiempo como ellos quieren y bueno, eso también es no dejarse ayudar o no recibir la propuesta superadora de la que tanto hablan y faltar el respeto a la gente. Fijate lo que decíamos recién, se desafecta un espacio verde de X cantidad de metros cuadrados por uno de 28.000 metros cuadrados cuando en realidad tiene que ser de similares características. El que se está desafectando entra 30 veces en el que se está afectando entonces, y la ley eso no lo permite y ellos le votaron igual pero que se viene manejando así hace muchísimo tiempo entonces, esperemos por el bien de Navarro que en algún punto traten de cambiar esa forma que tienen de manejarse hubo temas en los cuales ni siquiera argumentaron no dijeron por qué no votaban por ejemplo en el tema del Consejo Multidisciplinario sumamente importante, darle la mirada del vecino al intendente para que tome decisiones en pos de la pandemia tener la mirada de la persona que sufra a partir de las decisiones que vos tomás como político que muchas veces te capa un montón de circunstancias y que no lo consideren me parece algo sumamente grave es ser cerrado es manejarse con cierto autoritarismo del cual ya ha quedado evidenciado que ellos mismos reconocen serlo ¿Se notó hoy quizás por primera vez una ruptura que hay entre los dos bloques? No, no, yo creo que por ahí eso es un mito que se intenta generar comparando o queriendo de alguna manera justificar el accionar de determinados concejales tratando de conllevar o decir que el otro bloque se comporta de la misma manera cuando eso no es así yo te hago una pregunta espero que vos me la puedas contestar decime en estos cinco años que yo llego como concejal cuándo le faltó el respeto a alguien y hoy la presidencia hizo referencia a mi persona buscando victimizarse está todo bien en un año político en un año electoral todo vale me parece que no es ni el ámbito ni el lugar me parece que acá tenemos que discutir cosas realmente importantes y me parece que lo que sí está quedando de manifiesto no es una ruptura sino un bloque que viene trabaja responsablemente estudia defiende el patrimonio municipal defienda a los vecinos de Navarro y otro que defiende una gestión y defiende un intendente Mateo, muchísimas gracias no, no, gracias a vos y por ahí no hablamos de lo que fue la rendición de cuentas perfectamente por qué no la aprobamos y por qué no la aprobamos un año tan especial bueno, principalmente por la falta de tiempo para su consideración fueron ocho días para analizar todas las cuentas y cómo se gastó la plata de los vecinos de Navarro durante todo un año imposible prácticamente pero sí hay cuestiones que nos llamaron la atención el cumplimiento de metas cuando es imposible que ya se haya cumplido está tal cual como se presupuestó en diciembre del 2019 cuando la pandemia ni siquiera estaba en el ideario ni en el imaginario de cualquier persona el exceso gasto de combustible reconocido por el propio concejal Maguirre porque habló de que la preocupación del nuevo intendente de este mismo partido gobernante la de generar un ahorro en lo que es el gasto combustible cuando vos me decís una de mis metas es generar un ahorro en el gasto combustible quiere decir que se venía gastando combustible de más hicimos la cuenta de lo que gastó el intendente podía ser 4.157 kilómetros diarios la locura copié la misma metodología que usaba Maggiotti para cuestionarlo la rendición de cuentas de Castellani bueno copié lo bueno de Maggiotti llevé adelante una cuenta similar a la que decía él y me arrojó que podía ser 4.157 kilómetros diarios yo sé que es un gran gestionador pero que una persona a 4.157 kilómetros es prácticamente imposible después en Guerrero justificado decirle que adentro de esa partida está el interior el interior fue el más perjudicado por esta pandemia fue al que se les afectaron más recursos y al que menos servicios se les prestaron el mantenimiento de los caminos rurales ha quedado en el olvido durante todo el 2020 y lo que va a ver el 2021 basta con mirar las publicaciones de la maestra que van a dar clases a las escuelas rurales que muestran de alguna manera la odisea que se les genera a diario para poder llegar a dar clases y sobre todo cuando llueve entonces me parece que lo que se demuestra acá es falta de planificación falta de establecer prioridades falta de vocación al diálogo falta de trabajo en conjunto se hacen un montón de anuncios y un montón de horas sin terminar no le faltemos mal respeto a la gente no le faltemos mal respeto a la gente entonces vuelvo a insistir que la gente le pido a la gente que en su casa haga un análisis compare cuáles son los concejales que están a la altura de las circunstancias y cuáles son los concejales que no hubo concejales que defendieron el uso correcto de la vacuna hay concejales que se vacunaron bien hay concejales que vienen y hacen una propuesta superadora en determinados aspectos hay concejales que dicen que no sin fundamentarlo nosotros queremos ayudar que ande un consejo ellos dicen que no queremos vacunatorio en el interior ellos dicen que no le traemos a colación el problema de la recolección de residuos ni siquiera lo tratan ni votan negativamente y así sucesivamente mirá el único proyecto de interés para ellos hoy fue declarar el beneplácito de que en Argentina se va a empezar a producir la vacuna perfecto nosotros lo acompañamos está está bárbaro estamos orgullosos de que en nuestro país se pueda producir la propia vacuna y ojalá que esa vacuna esa fabricación local sirva para que se vacunen los 40 millones de argentinos o los argentinos que faltan a hoy lo cierto es que se preveía tener una vacunación de casi el 50% más de la población y tenemos el 1,9 de la población vacunada lo cierto es que acá hay gente que no tendría que haber accedido a la vacuna y tendría que estar a la cola esperando y ya tiene las dos dosis puestas y hay abuelos que todavía hace 3 meses que están esperando que se le aplique la segunda entonces no podemos hablar de algunas cuestiones o si hay que hablar hay que hablar con una culpa hacer un reconocimiento de lo que hicieron mal y pedirle disculpas a la sociedad y que se dejen ayudar nuestra vocación es esa estamos acá hasta las 2 de la mañana presentando casi 10 proyectos que eran todos ayudas para el intendente para tener más respuesta para los vecinos mejores soluciones y entre todo poder llevar hasta adelante no se dejan ayudar una vez más no se dejan ayudar gracias no, gracias 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 gracias